Bueno, la transfusión de concentrados de granulocitos es una terapéutica que se utilizó, en realidad no es una cosa nueva. Sí, hay hoy por hoy una revalorización de estas transfusiones. Hace más o menos 20 años la transfusión de granulocitos se utilizaba profilácticamente en aquellos pacientes sépticos cuando, hay que decirlo, la industria farmacéutica y la antibiótico-terapia no tiene el desarrollo que tiene hoy. Entonces, uno trataba de paliar el déficit de antibiótico-terapia adecuada con la administración de granulocitos. Fue desestimada en ese momento porque en realidad la dosis que uno podía transfundir era en realidad menor a la necesaria. Y formalmente durante estos 20 años se desaconsejaron las transfusiones de granulocitos y quedaba solamente una única indicación formal que era la administración en el recién nacido séptico resistente al tratamiento antibiótico. Con el devenir del advenimiento y la accesibilidad de los factores de estimulantes de colonias, de crecimiento de estimulantes de colonias, que son los que se utilizan para hacer las recolecciones, para estimular pacientes o donantes previos a las recolecciones de stem cell para trasplante, logramos con esta misma terapéutica aumentar un donante sano. Esto tampoco se utilizó en el primer momento debido a que no se conocían los efectos adversos asociados al uso de estos factores de crecimiento y por lo tanto hubo que esperar un tiempo razonable hasta que se vio que los factores no mostraron hasta ahora efectos adversos asociados a su administración. Y entonces uno puede hoy por hoy obtener los granulocitos a través de un separador celular por un procedimiento que se llama granulocito aferesis o aferesis, que ya habrá alguna instancia donde se va a hablar de este tema en cuanto a cómo se obtienen. Lo que se hace es estimular a los donantes previo con factores de crecimiento y luego se recolectan. ¿Recolectamos cuánto? Básicamente tenemos que tener un mínimo mayor a 1 por 10 a la 10 granulocitos en el concentrado final. Y este concentrado va a tener plasma, algunos hematíes contaminando, linfocitos y los granulocitos. La dosis y la forma de administración es la siguiente. Uno administra un concentrado de granulocitos diario obtenido por aferesis como les decía durante 4 días consecutivos. El único filtro que uno puede usar es un filtro estándar. Acá no se puede, por razones obvias, utilizar un filtro para leucorreducción porque esto estaría haciendo inefectiva absolutamente la transfusión. Y lo que sí hay que hacer es irradiar estos componentes previo a la transfusión. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes neutropénicos severos con recuentos menores a 500 neutrófilos por microlitro. Pacientes con una sepsis confirmada y resistentes al tratamiento, que no respondan al tratamiento con antibióticos. La hipoplasia meloide. Y sobre todo es una terapéutica de rescate en los pacientes sometidos a un trasplante de médula ósea cuando todavía tengo una posibilidad razonable de recuperación de la función medular, pero es una terapéutica de rescate. Es una terapéutica, digamos, heroica. ¿Cuál es la contraindicación? La transfusión profiláctica. No está indicado transfundirlo de forma profiláctica. Y entre los riesgos asociados, además de los habituales para cualquier transfusión, hay que destacar los escalofríos y la fiebre como dos riesgos que están implícitos en la propia transfusión. Y otro de los riesgos más severos es el compromiso respiratorio que está asociado a la leucoagregación a nivel pulmonar. Bueno, muchas gracias.